El día que te vi Supe que ahora todo se iba a tratar de ti Y me identifiqué con la luna Sin ambición ninguna Más que dar vueltas y vueltas Alrededor de ti Sentí que me caí Sentí que el suelo en el que estaba Ya no estaba más ahí Porque tú eres diferente Y es que entre tanta gente Era tan evidente Que yo llegara a ti Y ahora no puedo creer que hoy Voy pa' la iglesia con mis amigos Pa' verte entrar desde el altar Con tu vestido Y ahora no puedo creer que hoy Voy a casarme contigo Ni la muerte podrá separar Lo que Dios decide juntar Ahora todas las canciones de amor Tienen sentido cuando pienso en los dos Y de todo en el mundo yo elijo Y de todo en el mundo yo elijo Una casa contigo llenarla de hijos Y de todo en el mundo yo elijo Voy a casarme contigo Voy a casarme contigo Y ni la muerte podrá separar Lo que Dios decide juntar Porque este amor es verdadero Aunque nos digan que estamos locos Amarte por toda la vida Me sigue pareciendo poco Por eso hoy yo te prometo Ponerte a ti siempre primero Cuidar de ti cuando estemos viejos Hoy te juro amor eterno Cuando tú y yo nos casemos Se va a armar un alboroto Tú eres el control remoto Que me enciende los sentidos A este mundo yo he venido Pa' amarte de mil maneras Que a tu lado yo me muera Es lo único que Dios le pidió Porque este amor es verdadero Aunque nos digan que estamos locos Aunque nos digan que estamos locos Toda la vida me sigue pareciendo poco Hoy yo te prometo Te prometo Ponerte a ti siempre primero Cuidar de ti cuando estemos viejos Hoy te juro amor eterno 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 Hoy te juro amor eterno